Y bienvenido una vez más, Playner, a este tu canal, Play to Lord with Arby, soy RB y hoy, hoy estoy con unos amigos en Estamos Vivos de Milagro, no os lo vais a creer, pero el amigo Álvaro me ha invitado a grabar este podcast con ellos, estoy súper contento, junto a Javi, al amigo Ángel y por supuesto a Álvaro, así que muchas gracias por haberme invitado, estoy muy ilusionado porque me han dicho que vamos a hablar de videojuegos, que vamos a hablar de los videojuegos que han marcado nuestra vida y de videojuegos, yo sé un poco, la verdad, un poquito. Sí, sí, pues muchas gracias a ti. Gracias a vosotros, la verdad que me hizo ilusión cuando me lo comentaste, lo de la idea de quedar y tal y grabar el podcast, o sea que emocionadísimo. De todas maneras es que es una persona que ilusiona. Yo sí, ¿no? Ah, me ilusiona, cualquiera de sus proyectos es ilusionante. Reparte ilusión. Qué bonito, o sea, voy a tener los colores puestos ya. Es Álvaro Casen of Illusion. Exactamente. Pues vamos a hablar nada más y nada menos que de videojuegos, como aquí ha dicho RB, y bueno, comenzamos. A ver, yo creo que os voy a pedir un favor, ¿vale? Dime. Yo soy el más jovencito de aquí, lo lógico es que vayamos de más, quizás de más mayor a más pequeño, porque al fin y al cabo mis juegos, a nivel general, van a ser menos nostálgicos en cuanto al paso del tiempo. Así que, ¿qué os parece si lo hacemos así? ¿Empezamos desde el más mayor o quizás empezamos conmigo, que soy el más pequeño, mi juego van a ser los menos nostálgicos? O bueno, no sé, ¿cómo veis que va a ser el orden? Yo veo bien que empiece, bueno, que empiece... Empieza tú. Venga, empieza tú RB. Empieza el invitado. Y luego... ¿El invitado? Y luego que... Venga. Luego como queráis, como queráis. No, 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 empieza el invitado. Mejor no vas, empiezas. Fenomenal. Bueno, a ver, pues yo, Álvaro, a mí me has dicho que me prepare cinco, pero no te he hecho caso, ¿vale? Te jodes. Tú suelta lo que tengas. Tengo, la verdad, muchos juegos, no puedo solo prepararme cinco porque ni de coña, ¿no? Hay un montón de juegos que tengo ahí. Entonces, por empezar un poco, porque este juego es el primer recuerdo consciente que tengo en mi vida de empezar a jugar a los videojuegos, por lo que supuso para mí y por el cariño que le tengo, es el Zelda de la Super Nintendo, ¿no? La Link to the Past. Este juego fue brutal. O sea, para mí... Es tu primer recuerdo consciente. Sí, de un videojuego, de jugar a un videojuego, porque sé que jugué al Mario World y demás con mi padre. Sé que jugué también, porque esa es la cosa, que yo jugaba de pequeño viendo a mi padre, ¿no? A la consola. Sé que jugaba a la NES con él, pero es que el Zelda Link to the Past es mi juego favorito en ese sentido, porque yo me acuerdo que estábamos ahí jugándolo mi padre y yo. Mi padre no tenía ni puñetera idea de inglés y entonces, claro, cuando se atascaba venía mi madre, lo traducía, empezaba ahí a leer en élfico porque digo, Dios mío, mi madre pronuncia raro. ¿Qué le pasa en la boca? No lo entiendo. ¡Habla raro! Y efectivamente, o sea, entendía lo que ponía ahí en otro idioma y luego lo traducía al español. Entonces yo miraba a mi madre como si fuese Arwen, como si tuviera poderes, ¿sabes? Y aluciné. Entonces eso fue mágico para mí. Luego el juego en sí, que era la leche. Mi padre era un cabrón porque el jodido lo que hacía era que me ponía deberes. O sea, mi padre me tenía de Chino Farmer, me cogía ahí y decía, venga, hijo, pues esta noche, o sea, pues hoy, cuando llegue por la noche de trabajar, vas a tener que tener todas las bombas, compra flechas, las pociones, no sé qué. Y entonces me amargó la infancia, me amargó la infancia. Pero, joder, en el fondo fue el motivo por el cual empecé a cogerle gustillo al inglés, ¿no? Y, bueno, ya he hablado mucho. Ese es uno que a mí me marcó, el Zelda Link to the Past. Vale, pues si queréis lo que vamos a ir haciendo, es uno por uno. Uno por uno, cada uno. Y así vamos. Vale. Puedo dar una pequeña anotación, porque ahora que he mencionado el juego, yo quería mencionar también que este juego, pues, yo no tenía la Super Nintendo, la tenía mi vecino. Y, claro, él venía de Suiza y tenía los juegos, lo que pasa es que se quedó aquí en España, tenía todos los juegos en alemán. Y, claro, recuerdo jugar al puñetero Zelda en alemán. Lo que pasa es que tenía él que ya me decía las cosas, pero imagínate. A mí, bueno, en aquella época probablemente le hubiera golpeado salvajemente, pero ahora yo, vamos, me encantaría. De hecho, me he pasado las ROMs, o sea, de este, la Link to the Past me lo he pasado. En inglés, en alemán y en italiano. Consigo ROMs, me las descargo en otros idiomas y sí, y lo juego. Y, bueno, también es lo que hago con los alumnos, ¿no? Álvaro os lo puede contar, me gusta jugar videojuegos. Todavía no lo he hecho, ¿no? Pero vamos, me llevo la Nintendo Switch a clase y jugamos ahí. O sea, el lunes nos toca cositas ricas. Es, efectivamente. Nos toca ligar como buenos otakus. Correcto, jugaremos, bueno, no voy a decir el nombre del juego porque no quiero spoilers, pero sí, vamos a jugar un juego de citas que es divertido. El de las palomas. Déjate bufo ahí. No se van a jugar uno de estos que te salen en páginas de... Parecía un pueblo normal... No van por ahí los tiros. No, no van, ¿no? Los juegos estos que te venían en Flash, ¿no? Flash mayor de 18. Sí, exacto. No es de esos, no es de esos. Los de la página Flash. Con este juego no durarás ni cinco segundos. No van por ahí los tiros. No, 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 no. Pero hay muchos de estos tipos de juegos, de los que dice RB, en la Switch, han metido muchos. Sí, son juegos así, juegos de toma de decisiones, juegos en los que tienes que decidir, ¿no? Y pues digamos que es formato de película y en función de las decisiones que vas tomando, pues vas viendo un final u otro. Novela gráfica, ¿no? De toda la vida. Bueno, más que novela gráfica, es más bien como una película, ya te digo. El capítulo este, ¿cómo se llama? De Black Mirror. Pues eso, que tú lo vas... El del alemán, sí. Eso es. El alemán, sí, guapísimo. Este es, este es. Pues de ese estilo, de ese estilo. Bueno, pues está curioso, Jolín, Nacho, qué guay. Profesor moderno. Exactamente. Bueno, te toca. Ahora empezamos, pues, contigo, con señorito... Aquí ya no me sale. Ángel. Pues mira, yo voy a tirar por uno que ahora mismo estoy jugando, porque soy un chico multitarea. Y mientras estoy haciendo el podcast con vosotros, pues mientras me estoy pasando juegos, que ya me he pasado, ¿vale? Para así, bueno, pues que no me distraiga mucho. Pero voy a pensar uno de mis primeros recuerdos de juego de PC que yo vi. Es que esto me pareció flipante. O sea... A ver cómo lo explico. Mira, estoy, entro de repente a casa del mejor amigo de mi padre. Que curiosamente su hijo era mi mejor amigo. Y le veo a jugar a un juego de un tío que corre muy raro. Muy, muy raro. De una manera como muy robótica. Con las manos estiradas. Como si fuese un ninja. Abriendo puertas. Y con unas gafas de sol. Enter the Matrix. Es el primer juego. Fíjate que el juego no es nada bueno. Pero es el primer juego que yo vi. O sea, imaginaos. Pantalla de tubo. Todo lleno de CDs. Verbatim. O sea, el tío era un auténtico mago de la informática. A ese tío le pedías una película, la tenía. Claro, en aquel entonces, para mí, el descargar cosas de internet, eso era como magia negra. De repente le veías que metía un CD y te sacaba Men in Black y decías, ¿pero qué es esto? De la Play 2. No, no, le vi jugando en un Pentium 2. En un Pentium 2 le vi jugando al Enter the Matrix. Y ese es uno de los primeros, como ha dicho él, un recuerdo así consciente de videojuego. Fue mi primer recuerdo. Ver a Ghost, el personaje de Enter the Matrix, corriendo por la sala de correos. Que me pareció la leche. O sea, yo me fui a casa pensando que jamás en la vida podría haber nada que se viera. Tan bestia como se veía ese chino corriendo. Vosotros imaginaos que yo venía de casa de jugar al gato Clau. ¿El gato Clau? ¿Qué es eso, Quiro? ¿El gato Clau? El gato Clau. Pentium 2. Sí, que es un juego en 2D, rollo Super Mario, de este tipo de sprites. Que es de un gato inglés que se pelea contra la armada española que son perros de agua españoles. O sea, son perros y gatos. Y los gatos son los ingleses. Y era la leche ese juego. O sea, me encantaba. El gato Clau. Bestial. Yo venía de jugar esos juegos que daban... Que decía, si es que son dibujitos. O sea, de repente ver a un chino metiendo patadas. Ah, qué gracioso el gato Clau, lo estoy viendo. Joder, hace un gato Clau. Quien no lo haya jugado, por favor, no perdáis la oportunidad. Porque además el doblaje es el latino neutro. Y le dices, tenemos que alzor los onclos. Ay, qué bueno. Los españoles están jugando con un acento, con un doblaje asqueroso. Entonces, claro, lo primero que fue ver a Ghost corriendo por una sala de correos. Que luego jugó malísimo. Luego jugó no vale para mucho. El mejor el gato Clau, ¿no? Muchísimo mejor, pero el gato Clau. Pero claro, para los ojos de un niño de cuatro años, pues claro. Veías a un tío en cámara lenta metiendo patadas. Flipabas. Pues ese es, el Enter de Matrix. Sí, sí, gracias Wachowskis, hermanas. Muy bien, muy bien. ¿No es Javi? Pues a ver, es que hay tantos que esto es complicado. A ver, pero yo voy a decir... Tú tienes que decir uno y ya vamos así haciendo... Es que voy a decir, abarca la saga en general, que es la saga Diablo. Pero yo, la verdad, que más jugué fue el segundo. Es que... Madre mía, qué recuerdo eso. Habrá mayores, tío. Claro, es que es un juego que yo no sé si ya lo conocéis. Supongo que sí. Es que es muy conocido. Sí, sí, yo sí lo conozco. A ver, no los he jugado. Y es una tarea pendiente que tengo ahí. Pero claro que los conozco, tú verás. Son una saga de estas míticas. Que nos ha hablado... Diablo, se lo conoce sí o sí. Es imposible que no se lo conozca. O sea, ya me sorprendería. Bueno, pues es que es un juego muy clásico ya, muy mítico. Y la verdad, el tema de... Sobre todo la cinemática, tío. La cinemática que tenía ya... Claro, ahora ves la cinemática y a lo mejor ya... Pues eso, el 3D ya chirría un poco, ¿no? Pero... Eso es normal, tío. Eso es lo que pasaba. Como por ejemplo, yo qué sé. Yo me acuerdo que los juegos de la Play 1, cuando llegaba la típica cinemática, flipabas. Yo, por ejemplo, con el Resident Evil 2, me acuerdo que cuando vi al Likker por primera vez, me cae por la pata abajo. La escena esa también me marcó, tío, en su momento. Nunca entendí por qué... Bueno, no sé. Depende del protagonista, que era... No sé si era... O Claire o Leon, en la cinemática que no abría la boca. Que me sorprendía que el tío se sorprendiera y no abría la boca. Y me chocaba mucho. Pero bueno, es verdad. La animación facial ha costado, ¿eh? Sí, sí, ha cortado los sueños. Por cierto, fijaros que, por lo menos el remake, desde mi punto de vista, ha conseguido marcarme también con la escena. Porque yo la escena que tengo ahí, grabada también a fuego, es que cuando estás en la misma zona donde te encuentras al Likker en el original, hay un zombi tirado en el suelo que si le apartas, si le mueves, se le abre toda la cabeza. ¿Os acordáis de esa escena en el remake? ¿Ves? Me quiere venir. De todas maneras, que me lo pasé con un colega, ya sabes. Es que como que hay momentos... Sí que lo he jugado, tío, y esa escena igual, se me grabó. Digo, joder, está bien diseñado hasta en eso. Que te ponen una escena que te marca, ¿no? O sea... Se nota el cariño ahí, sí. Claro, yo creo que, fíjate que son gente los que han hecho este remake, que cuando eran niños como tú, jugaban ese juego y les marcó también esa escena. Entonces, claro, a todo le tendrían un cariño bestial. Claro. Sí, sí, eso es. Yo sí, yo te diría que mi primer... Bueno, mi... Marcarme, marcarme, mi primer juego que me marcó fue la saga Pokémon. Pero... Pero... Claro. Pero, por ejemplo, yo he jugado mi primer juego, mi primera consola, mi propia, fue el Pokémon amarillo con la Game Boy amarilla. Amarilla. Pero... El amarillo no es el que más me gustó. El que más me ha gustado ha sido el Zafiro. El Zafiro. Yo el amarillo, sin duda. ¿Así a Zafiro? No, porque no he jugado a la Enmeralda. Yo jugué al Zafiro. Al Zafiro me gustó mucho, pero no como el juego en sí, sino porque yo jugaba mucho con... Es donde le dediqué más tiempo al juego. En el amarillo le dediqué tiempo, pero no... Salía más a la calle o tal, no jugaba tanto el Pokémon amarillo. ¿Dónde vicié más fue en el Zafiro? Para que veas. Yo tengo una anécdota muy divertida, Álvaro, con el Pokémon macho, el original. O sea, cuando me pedí para Reyes la Game Boy Color con el Pokémon azul, resulta que, claro, que se quedaron sin juegos en español. Y entonces me lo echaron mis abuelos en inglés, ¿vale? Le dieron a mis primos las copias en español y yo, como era más pequeño, me jodo y a mí me lo dieron en inglés. Oye, pero es que estabas ya predestinado a ser profesor de inglés. Ah, es que fue... Ese fue el juego. Ese fue el motivo. En aquella época me cagué en todo, ¿vale? Era el único pringado de mi pueblo que jugaba... Que tenía el Pokémon en inglés. No había internet. Tenía que regalar a los niños. Exactamente, tío. Hizo mi traumatizón. Me cago en la leche. Porque es que, de verdad, estaba todo el mundo ya con un Charizard de nivel 48 y era un puñetero pringado con un Charmander de nivel 3 todavía porque iba a una velocidad de mierda, ¿no? Y eso que, bueno, a mí lo que me salvó era dos cosas. Uno, que había guías que podías comprar y... Dos, el famoso Club Nintendo que llamabas por teléfono. Claro que llamabas por teléfono y te contestaban. Te contestaban, te decían las cosas que tenías que hacer, tío. Te deshablaban luego los cabrones. Se dedicaban a eso. Sí, yo me acuerdo que había una cosa parecida. En el kiosco podías comprar un VHS de Pokémon que... Como de carcasa esta de papel de... De papel de... Lo diré. De esta carcasa de mierda que era así de cartón. Que la comprasen y que la impresión se veía fatal. De Pokémon amarillo. Y... Entonces tú metías el CD y lo bueno es que era como estaba el Pokémon. Estaba Nintendo, estaba con el Pokémon que no cagaba y tal. No sé qué, Pokémon, no sé qué. Y de repente te iba diciendo comandos de trucos de guías en Pokémon amarillo. Te lo decía el actor de doblaje de Ash. Y dice, hola, ¿qué tal? Os voy a hablar de cómo tenéis que jugar a Pokémon amarillo. Y así... Hola, retrasado de mierda. Te voy a explicar cómo tenéis que jugar. Aquí hay un Snorlax. Le tienes que tocar la Pokéflauta. Yo estaba viviendo con bestiales. Pero es que, claro... Fíjate que yo viví como ya la última época dorada. Yo me comía los juegos de FX todos los domingos, pero vamos, con patatas, que lo regalaban con el mundo. Verdad, ¿eh? Hasta VHS ya ahí... Yo eso ya lo... Me debía eso. Ahora que lo dices, tío, ¿jugasteis? ¿Llegasteis a jugar vosotros un juego español que se llamaba Los Justicieros, de esto que regalaban? No, Los Justicieros. Es un juego errado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ostras! ¡De vaqueros! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué cojones! ¡Era increíble! Era la leche, tío. O sea, a ver, era cutre, ¿vale? Pero molaba un montón. O sea, tenéis que buscar el gameplay. Hostia, que estoy viendo, tío. Esto parece a los juegos de la Mega CD ahí grandes. Era increíble. Además, era la versión de... La versión, lo que se hacía antes, porque como no podías conseguir estos gráficos, se filmaban películas. ¡De la guayas! ¡Hostia, sí, claro! Tenías a un puñetero troll que cada vez que te matabas se metía contigo y te decía tu gozo en un pozo, en este. Era el enano, el enano, cabrón. Sí, sí, el enano, cabrón ese. Si me permitís hacer un inciso, voy a decir solo un juego español bestial. Es Merluza, mortal y Filemón, Merluza, la romana. Ya está, lo he dicho todo. Ostras, pero estáis sacando aquí... Voy a hacer yo un poco de justicia a los juegos españoles. Sí, la verdad, no me acordaba yo de la rubia. Esto es horrible, ¿eh? Pero bueno, hostia. Eso lo jugaba mi hermano. Es que lo jugaba mi hermano. Ostras, tío. Yo me acuerdo de este juego, además, que luego conseguías. Era muy cutre. Pero cada vez que cogías munición... Sí, puta mierda. ¿Te acuerdas que cuando cogías munición decía ¡Balas! ¡Escopeta! Hostia, espera que me está sonando, eh. Espera que me está sonando, tío. Es que me está desbloqueando ya recuerdo. Es que a mí esto me suena, tío. Era increíble. Oye, hay que conseguir ese juego en inglés y se lo pones a los alumnos. Pero si sabes qué pasa con ese juego, tío. Como es español, solo se hizo en español. No está en otros idiomas. De todos modos, tengo juegos de mierda en inglés que sí que los voy a poner en extraescolares. Porque yo hago los deberes. Voy a poner... ¿Tú conoces el Night Trap? No, no lo conozco. Ya ves que es el Night Trap. Juego de mierda. Ese me lo he pasado yo en el emulador. Pero eso ya es de Mega CD. Es que yo eso... Claro, yo por eso me sonaba tanto a los juegos de Mega CD esto. Es que es lo típico. Pues yo tengo el Night Trap que siempre se lo pongo a los chavales en las extraescolares. Por lo menos una vez. No nos lo llegamos a pasar. Pero para que vean cómo se hacen los juegos. Y tengo ese. ¿Y cuál más tengo? Tengo otro. ¿Cómo se llama? Tengo otro de estos del mismo estilo. Pero no me acuerdo de la misma. ¿El Corpse Killer o algo así? ¿Que estás en una isla? No. Chavales, mira, era esto. Ostras, es que esto es terrible. Esto es... Edición especial Pikachu. Edición especial Pikachu y tú. Ahora Pikachu y tú. Era... Es que era increíble, tío. Qué bueno, tío. Tremendo cartón que te vendían, ¿eh? Joder. Yo tenía tal vicio con los Pokémon, macho, que dibujé toda la Pokédex. O sea, fui uno a uno. Y tenía todos los Pokémon dibujados, macho, en un cuaderno. No sé dónde estará ese cuaderno, ¿sabes? Yo dibujaba a los monos que pillaban el Apesca P2 de la PlayStation 2. ¿El Apesca P2? El Apescape. Sí, sí, sí. Sí, sí. El de cazar monos con una red. Juegazo. Ostras, qué bueno. No, no, pero te prometo que me habéis colocado lo de Justicieras. A mí también, macho. No contaba con hablar de este juego, te lo juro. Era el juego que menos contaba con recordar hoy. A ver si podéis quitarme una idea de la cabeza, vosotros que soy de aquella época. ¿No había un juego que Carmen Sevilla jugaba por televisión, que era también de un troll, que iba pasando por televisión? Ese era Hugo, creo que se llamaba. Pero ese juego estaba de verdad para jugarlo. Yo me acuerdo, yo es que solo he visto a Carmen Sevilla jugar a ese juego. Y está muerta, ya todo por saco. Fíjate que te digo que si hablamos de estos de juegos que, o sea, vagamente, que conozcamos vagamente que lo han jugado a un hermano tuyo, o que lo has visto, o lo has probado, o algo así vagamente, porque Justicieros yo lo probé, pero no me lo podía pasar, pero era un mazo de difícil para la edad que tenía. Era difícil. Yo lo veo por culo. Y además el tío pues tampoco daba indicios a que siguieras jugando, porque entre que uno decía que eras un imbécil, y el otro decía balas, entonces era imposible. Es que parecía un juego que se tomaba en broma a sí mismo, ¿sabes? Bueno, pues la cuestión aquí que, por ejemplo, otro juego que sí que he probado vagamente, pero sí que vicié... No le toca, ¿sabéis? Ahora. O le toca... Ah, no, 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 sí. Bueno, habías dicho tú algo de un juego de, no sé qué, la andaluza, ¿no? Que no le hemos hecho caso. No, me cruza la romana, pero no, no, ese juego no me marcó. Se jugó... ¿Cómo que era, hombre? Alcachofa Soft. Ah, no, 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 sí. Como lo habías hablado. Alcachofa Soft, que me dejó descolocado también cuando lo vi, dije, no puede ser, que algo se llame Alcachofa Soft. Vale, vale. Una empresa jamás. Vale, ¿a quién le toca, Javi? ¿Javi? Creo que le toca, Javi. Yo creo que... Ah, no, pero RB no dijo ahora, dijo un juego ahora. Porque no toca, vale. Luego viene Ángel y después... No, no, es verdad. Vale, vale, sí, es verdad, dice, dice, dice. RB, te toca. Venga, va, perfecto. Pues a ver, yo por seguir un poquillo aquí lo que tenía apuntado, hay que hablar, señores, tenemos que hablar de la saga de los Final Fantasy, ¿vale? O sea, yo, el Final Fantasy VII es el primero que jugué, me encantó. El Final Fantasy VI me parece brutal, el VIII no me gustó tanto, el X me ayudó a dar un salto de nivel en el inglés impresionante, pero mi favorito, lo comentaba antes con Javi y con Ángel, es el IX. El IX a mí me encantó. Estamos de acuerdo con que es uno de nuestros juegos favoritos, el IX es una puta locura. Yo es que le tengo nostalgia al VII, porque es el mítico, ¿no? También, también, ¿eh? Pero... Está ahí, ahí, ¿eh, Javi? O sea, quiero decir, el IX y el VII para mí están ahí, ahí, muy cerca, muy cerca. Yo he probado... Final he probado poco, probé... Es que yo tuve una Xbox Pirata, las 360... 360. 360, así. Y yo ahí jugué al XIII, he jugado al XII, porque me lo tenía, me lo regalaron. Y... ¿A 360? No, al XII no, al XII lo jugué... Es de la PlayStation 2. Es de la PlayStation 2. Pero jugué un poco al XII, al XIII, y... Uff, y la verdad es que ninguno de los dos que probé me gustó. Yo, es que claro, efectivamente, es lo que te iba a decir, a partir del X, para mí, la franquicia se fue a la mierda. Yo lo siento un montón, a la gente que le guste el XIII, el XIII parte 2... Y es que hay que cogerlo con pinzitas, ¿eh? Yo el X no lo pude todo en juego, pero hay que cogerlo a veces con un poquito de pinzitas. O sea, está muy por detrás de todo lo que te ofrecían los primeros. Sí, sí, exacto. Hombre, a mí, lo del X sí que me gustó mucho el tema de la historia, ¿no? También los personajes y el final también, pues oye, tiene su cosilla. Pero es que a partir del X ya... El X, bueno, que fue online. Luego el XII lo jugué, me lo pasé, pero sin más. Es que no tengo ningún recuerdo así remarcable del juego. El XIII lo empecé y no lo acabé. Y luego a partir de ahí ya es que dije, mira, Square Enix, no me vuelvo a gastar un duro en vosotros. Quiero deciros una cosa. O sea, yo descubrí el IX porque el primero de que jugué fue al XIII. Y dije, coño, me dejó tan mal sabor de boca que todos me hablaban tan bien de los de Play 1 que dije, voy a empezar por uno y empecé por el IX. Y a eso no contó, decía, trece años. Y imaginaos, claro, pasar del XIII, claro, que se veía que daba miedo. Qué bien se ve ese juego todavía. Y a pasar al IX y que el IX me gustara más. Ahí fue cuando empecé a dar cuenta de decir, joder, lo gráfico me voy a hacer que no lo son todo. El IX parece ser que recupera un poco las mecánicas más clásicas, como los primeros. Ahí está. Yo sí, es que es por meter un poco más relacionado con el mundillo del Square. Yo sí que es verdad que me metí más por el mundillo de Kingdom Hearts. Que no sabía. Uf, yo jugué ese el primero porque había personajes de Final Fantasy precisamente y como ya los fueron quitando, ya no los soporto. A ver, yo jugué el Kingdom Hearts 1, me encantó, me gustó un montón. Pero luego ya, como tardaron tanto tiempo en sacar las siguientes partes y tal, creo que jugué al Chains of Memories, no me acuerdo. Chains of Memories. Ese lo jugué y ya está. Y ya está. Y el 3 no lo he jugado, luego el 1.5, el 1.8, el 1.unicornio, todos esos ya no los he jugado, ¿sabes? Pues mira, yo uno que iba a decir, que ya lo digo, aparte de que las Asic Kingdom Hearts a mí me gustan mucho, aunque el 3 deja mucho que desear, pero el que me ha marcado es... Justo, fíjate, el que me ha marcado, el que me ha hecho llorar es el 365 barra... No, 138 barra algo. Sí, no me acuerdo. Joder, qué huevo es el Nomura con los títulos, eh. ¿Qué? El 368. Yo me empiezo a jugar y me empieza a entrar un... Una flojera. No, no, pero sí, es complicado, es complicado. El Nomura no hizo bien el juego, pero... Pero el juego tiene alma, tiene... No, cabrón. Mola, mola mucho. Son muy buenos, son sentimentales, tienen... Sí, la idea está guay, eh. La idea de mezclar los universos y todo, me parece guapo y tal. Pero no tenéis ni puta idea. Para juego sentimental, ¿vale? Que me vino en un 21.2... Duque Duque en 3D. Duque Duque en 3D. ¡Oh, esto te lo has quitado, tío! Duque Duque en 3D. Ese sí que me marcó de verdad. O sea, ese sí. Y a ver, pero yo entiendo que de aquí unos cuantos lo habéis jugado. Sí, 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 hombre, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo no he jugado nunca a Duque en 3D. Bueno, pues se juega... No tiene nada que ver con Kingdom Hearts. No, no, ya, ya, estoy... Cada vez que hablamos de un juego lo miro. Oye, lo contrario a Kingdom Hearts. Vosotros imaginaos para la mente de un chaval de 5 o 6 años que acababan de regalarle una Game Boy y que jugaba al Super Mario, que justo iba a hablar de ese también. Pero yo me decidí cambiar por el Duque Duque en 3D. De repente me era mi padre que me decía... Joder, le acabo de dar un billete, un dólar a una stripper. Y yo, a ver... Claro, mi padre es súper... Súper buen padre, ¿no? Ahí enseñándome cómo dar dinero a una stripper. Fue Duque Duque que me enseñó eso. Y me encantaba. O sea, yo no había visto un juego en aquel entonces que me representara tanto la realidad como ese juego. Más que nada porque te representaba calles que eso yo no... Claro, pasar de Super Mario o de... No sé, el Jedi Knight, por ejemplo, que también iba a hablar de él, del Jedi Outcast 2. A de repente pasear por una ciudad que parece Nueva York con un cine X, con coches... Parecía como si estuviera andando por la calle, de verdad. Era muy gamberro el juego. Y me parecía lo más realista que había. Aunque tuviera que matar policías con cara de cerdos. Eso me parecía un toque exquisito. Pero me parecía lo más increíble que yo había visto jamás. A mí me parecía muy gamberro, tío. El tema... Yo... Por el tema ese igual me daba un poco igual. Pero lo que me gustaba mucho era por el tema de las armas. Que eran muy variadas, muy distintas. Había una de hielo, había un... El esbrinker que te hacía pequeño. Que te hacía pequeñito ese. Era la leche, tío. Es que... Y también... A mí lo que me gusta... Y es que son cosas que a mí me flipan mucho. Que son como cosas de la época. O sea, ese juego hoy en día... Es imposible que se pudiera volver a hacer. Más que nada porque muchas cosas... Ya no solo lo políticamente correcto, ¿no? Sino porque a nivel de gustos... Pues creo que hemos madurado bastante. Pero ese juego es un juego que es una reliquia de su tiempo. No se podría haber hecho un duke nuke men en otra época. Eso es solo en los años 90. Igualmente las mecánicas, la diversidad... Yo creo que eso tenía ese punto fuerte. Yo creo que es lo grande en eso, tío. Congelar al enemigo, dar una patada y reventarlo. Cosas así, ¿no? Y los mapas laberínticos... Exacto. De mi juego, vamos... Fetiches. Yo, fíjate, es que no he sido nunca mucho de shooters. Pero sí que es cierto que aquí tengo que hablar del GoldenEye 64, tío. Ese juego sí que no pasa de moda. Como shooter creo que es inmejorable. A mí me... Claro, repito. No soy mucho de shooters. Pero no sé la cantidad de horas que le habré echado a ese juego. O sea, es que creo que podría jugar ahora mismo. Y me acuerdo de jugar perfectamente de las misiones, de las pantallas... La cantidad de horas que le habré echado a ese juego. Que igual, solo estaba en inglés. Entonces no te quedaba otra que aprender, ¿no? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, sí, claro, claro. ¿Perfect Dark o GoldenEye? A ver... Es que mira, ¿sabes? Tengo un problema. Y es que la película de GoldenEye, como jugué primero al juego y luego vi la película, me encantó tanto que el factor nostalgia hace que te diga a GoldenEye. Ahora, a nivel técnico, el Perfect Dark era mejor que el GoldenEye. Tenía muchas más armas, el modo multijugador tenía más modos de juego. Gráficamente mejoró porque le metieron lo del expansion pack. Entonces, a ver... Como juego a nivel técnico, el Perfect Dark. Pero en sí, yo me quedo con el GoldenEye. Ya. Yo sí, lo siento, tío. He tenido esa duda porque me gustan los dos. No los jugué en su época, pero son juegos que me he decidido pasar. Además, en el sistema original, porque es que me compré también... Cuando empecé a ganar pasta, ya me empecé a comprar cosas que siempre había querido tener. Y me vino una consola que compré del Nintendo 64, que la compré por Wallapop, con el GoldenEye y el Perfect Dark, y me cuentaron los dos. Pero Perfect Dark tiene algo, tío. Tiene una atmósfera, tiene un aura que me vuelve loco. Es que eso es lo que te iba a decir, Ángel. Yo creo que a ti te molan más los juegos, pues, de modernos, tal. Yo, en ese sentido, tiro más para los mundos de fantasía. Por eso, por ejemplo, me dice la gente, los Fallout son la leche y demás. No, digo, a mí dame Skyrim, a mí dame Oblivion, a mí dame Borroguín. Oblivion, pero de goleada. Pero de goleada. Porque, o sea, los mundos fantásticos y la cantidad de historia que tienen son impresionantes. Y luego, además, el Skyrim, bueno, Álvaro ya lo sabe, es uno de mis juegos favoritos porque es que es de los pocos juegos a día de hoy que los puedes jugar con audio, con muchísimas, pero muchísimas horas, en mogollón de idiomas, subtitulado en dichos idiomas. O sea, yo el Skyrim me lo he pasado en inglés, en alemán y en italiano. Y me parece una pasada. O sea, me encanta ese juego. Y no sé si podría aguantar Skyrim en italiano, ¿eh? No, no, no. Ya, bueno. Imagina. Pues es hacerte, tío. Es hacerte. Es como irte a otro país. Es que lo bueno que tienen estos juegos, igual, The Witcher 3. The Witcher 3 no está en italiano, pero me lo pasé en alemán. A mí me gusta ya la voz de Geralt más en alemán que en inglés. Y eso que el actor de doblaje en inglés es muy guapo. Es una voz espectacular. Es espectacular. Sin embargo, yo ya le he escuchado tanto al actor de doblaje en alemán, porque me lo he pasado más veces en alemán que en inglés. Me encanta, tío. Me encanta. También puede ser porque estén regionalmente cerca y el personaje funcione más como personaje de Europa de esa zona. Que puede ser que, como lo han hecho polacos y están más cerca de Alemania, puede ser que el personaje incluso pegue más, ¿no? Pegue más su acento, su... Sí, yo creo que es eso, por proximidad, ¿no? Y también porque es un idioma que es muy importante en Polonia. Pero ya te digo, para mí, estos dos juegos, que los tenía apuntados también, y con esto ya acabo, yo ya os dejo hablar. No quería tampoco comer mucho más. Pero el Skyrim, tío, y The Witcher 3 son dos juegos que yo recomiendo ya no solo por la experiencia de vivir, videojuego en sí, sino que si tú te lo tomas en serio y quieres aprender con ellos, es como irte a otro país. Tú te pones el Skyrim en el idioma que quieras aprender, te metes en el personaje, intentas cerrar los ojos, enterarte de lo que te están diciendo, mirar cómo se escriben las palabras, dar a la pausa y repetir en voz alta lo que han dicho y tal, en modo entrenamiento, y aprendes una burrada. Es como irte a otro país. Si te lo tomas en serio, claro, si eres el típico tío que vas ahí jugando y pasando todos los diálogos, pues no vas a aprender una mierda, ¿no? Pero si de verdad te lo tomas en serio, es una maravilla. No me quiero poner aquí pesado sobre el Skyrim, pero vamos, en mí... Habla porque mucha gente le ayuda. Dirías que Skyrim, bueno, Skyrim supongo que por lo que te ofrece, ¿no? En cuanto a poder cambiar de idioma, pero... ¿Prefieres Skyrim antes que Oblivion? Es que yo no lo tengo tan claro. No, a ver, ojo, ojo, ojo. Para aprender idiomas, el Skyrim, porque ha doblado a más idiomas. Pero como juego, como juego, a mí el Oblivion me gustó más que el Skyrim. Y me parece que en muchas cosas es más potente todavía que el Skyrim. Es que es un sistema ese juego. Es que yo creo que Becerda simplificó mucho los juegos. Y pasa también con el Fallout, que lo decías antes. El 3 a mí me gustaba mucho, pero por ejemplo el 4 lo simplificaron tanto que pierde mucha la esencia. Y el Skyrim también, que me parece un juegazo también. Es increíble la ambientación y todo. Pero hay algunas mecánicas que lo simplificaron tanto que pierde un poco ahí del Oblivion. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Claro. Sí, claro. Es cierto que luego, joder... Es una pena, pero... Sí, pero son cosas que luego también lo piensas y... Joder, se agradecen. Porque había cosas en el Oblivion, tío, que... Sí, hay cositas, hay cositas, sí. Joder, había cosas que se te hacían muy cargantes. O sea, hacerte vampiro y ya estabas bien jodido. Molaba. Pero todo tenía una repercusión y un peso. Y sí que es cierto que, bueno, pues eso le quita más realismo. Claro. Pero también te haces más cómodo. Entonces, joder... Sí, hay cositas, por ejemplo, yo que se iba saltando y se te paraba y te saltaba un menú. Y decía, has subido, no sé qué en salto. Y tú, bueno, me lo puedes decir sin pararme el juego, ¿sabes? Sí, claro. También te haces mucho más tu tiempo el Skyrim. Porque llegas de trabajo, echas una partida, pero el Oblivion no respeta nada tu tiempo. Y tenías que esperar a que un personaje... Ese tipo de cosas son las que digo, bueno... Claro. No sé hasta qué punto, pero bueno. Pero... Ya digo, son grandísimos los dos. A mí, por ejemplo... Una cosa que recuerdo con especial cariño del Oblivion es que es el primer Elder Scrolls que jugué. Porque fíjate que estaba antes en Morrowind y tal. Pero fue el primer que jugué para la Play 3. Y me voló la cabeza. Y el Oblivion... Si dije antes que el Final Fantasy X me permitió dar un salto... Yo creo que del B1 al B2 con el inglés. El que me permitió dar el salto del B2 al C1 fue el Oblivion, tío. Sin duda. Sé que te ayudó del Final Fantasy X para que pudieras aprender tantos idiomas. Y lo sé, sé qué momento, tío. A ver si coincides conmigo. Yo creo que es el momento de la risa de Tidus y Yuna. Los dos cuando se pueden reír ahí... Tengo un colega que ha hecho ese doblaje. O sea, que ha hecho un doblaje de Fandu de esa escena. Oye, yo solo quiero verlo. Es que lo tienes que enseñar. Eso te lo enseño luego. Me parece uno de los momentos más difíciles. Yo estoy ya que sé el actor que lo hace. Parecería uno de los momentos más difíciles, incómodos. Sobre todo incómodo por... Joder, es que... Yo me negaría a hacerlo, tío. Si me dijeran eso, si fuera actor de doblaje, me negaría a hacerlo. Es muy incómodo, tío. Por cierto, hablando de actores de doblaje, y perdonadme que me despiste. O sea, que me desvío un poco. Aquí nos encanta eso. ¿Cuál es el actor de doblaje de videojuegos, en inglés, en español, en el idioma que queráis, que más cariño le tenéis? Yo tengo uno, claramente. Te lo voy a buscar. Te lo voy a buscar porque necesito saber... A ver, te voy a decir... Alfonso Baguette es uno de ellos, pero al que más... Alfonso Baguette, claro. Lógicamente. El pero qué coño, el mítico pero qué coño de Alfonso Baguette. Bueno, pues yo os lo digo ya, ¿vale? Es... No me acuerdo de su nombre, se me ha pirado, pero es el actor de doblaje. El actor de doblaje de Leon en el Resident Evil 2 original, que por desgracia ya falleció hace años. Pero esa voz de Leon a mí me encantaba, tío. Me encantaba. La voz que ponía, que llegabas ahí... Me acuerdo de fragmentos de diálogo, ¿no? Que tenía cuando perseguía a Aida, ¿no? Aida Wade, el típico... Espera, Aida, que pobrecillo estaba siempre persiguiendo a Aida, no la hacía en el puñetero caso, ¿no? Pero ese actor de doblaje me dio mucha lástima cuando me enteré que falleció. Y fue uno de los motivos por los cuales empecé a prestar mucha atención a los doblajes en inglés en los videojuegos. Porque se le entendía muy bien. O sea, yo veía que lo que decían en clase, lo que me enseñaban a mí en clase, si luego prestaba atención en este tipo de juegos... Me enteraba y aprendía con ellos. Lo que pasa es que, bueno, yo con el Resident Evil 2 tengo un trauma infantil. Me daban un miedo terrible los zombies en aquella época, porque era un puñetero crío. Y claro, cuando yo veía a jugar a mi padre, y me acuerdo que había noches que me subía a dormir y estaba escuchando la canción de la comisaría de Raccoon City abajo. Porque estaba jugando mi padre y yo estaba cagado de miedo, tío. Es que la banda sonora te ponía tenso. Y el 1, la primera escena del zombie que se da la vuelta, eso me cago en su puta madre. Yo tengo muchos datos a mis dos actores de doblaje. Uno es Iñaki Crespo de Bioshock Infinite, porque me parece un doblaje de los más bestiales que yo he escuchado jamás en un videojuego. Sobre todo en la parte del final, cuando él descubre quién es, empiezan a abrir portales y él se empieza a poner nervioso. Me parece un doblaje perfecto Iñaki Crespo, me encanta. Y otro es Roberto González, que hace de Adam Jensen en Deus Ex Human Revolution. Que es probablemente uno de mis juegos favoritos. Y es que me parece una voz tan ronca y bonita al mismo tiempo. No sé si habéis visto la de Edge Runners. La serie de Edge Runners. Hace de un personaje que se llama Faraday, y es que me parece una voz bestial. He dicho los españoles porque inglés ya dirían los típicos. Troy Baker o David Hayter, que es el de... El de Metal Gear. El de Metal Gear, sí. Bueno, yo nada, yo es que de videojuegos, actores de doblaje de videojuegos, tampoco me... O sea, no me he fijado mucho. Pero el único que podría decir que me gusta mucho y que no sé absolutamente nada de él, es el que hizo la versión española de Axel, del Kingdom Hearts. Que no es una persona que haya hecho mucho doblaje. No destaca, o sea, no la ves por muchos sitios. Pero ese tío lo hacía muy bien, hacía un Axel muy, muy guay. Pero luego el único juego que se tradujo de Kingdom Hearts fue el 2 y no tuvo éxito. Y que hay que poner una voz a Vivi demasiado de niña, tío. No te creas que me gustó mucho. Vivi no tiene voz para mí. Lo siento. No puedo... Ah, sí, sí. Pero, por ejemplo, sí que me gustó que le pusieran la voz de Askechun a este hombre. Porque le pega al protagonista de Sora. Sí. Y... Sí, tiene ni siquiera anime que haga. O sea, ese ya es la voz de cualquier cosa. Claro, yo me lo estoy imaginando ahora mismo doblando capítulos de Pokémon. Ahí un hombre ya canoso, con barba, tipo Gandalf, con la voz de Askechun, ¿sabes? Pues el tío... El tío que tendría... Me acuerdo cuando yo tendría... No sé si nos saca 10, 15 años. Mira, yo lo que recuerdo perfectamente es que cuando salió la serie de Pokémon, me acuerdo además perfectamente, Askechun tenía 10 años y yo tenía 10 años también. O sea, que tuviera en ese momento el 25, lo que dices tú, que nos saca 15 años, ¿no? Sí, es lo más probable. Fíjate. No, pues tampoco es tan mayor. Tampoco es tan mayor. Pero bueno, ya tiene que andar cerca de los 50, si no los tiene. Si no los tiene, tiene que andarlos. Sí, lo más gracioso que la voz... Tiene voz de crío, ¿sabes? De chaval adolescente. Ahí ves, hay un tío de algo hecho derecho ya, preocupado porque su hija no se ha suspendido. A ver, a ver, yo juego... Antes también quería decir lo del... Así persona que doble... Ah, sí, dilo, dilo. Pero que... Claro, yo no sé ni quién es la persona, ni quién dobla, ni nada. Pero así que me recuerdo la voz que me parece así muy profesional y muy bueno, que me gusta así mucho. Es el que le ponía la voz a Alan Wake, el juego este que... Fox Mayer, sí. El del escritor. Lorenzo Beteta. Ostras, te lo sabes. Pues ese me parece increíble, ¿no? Se me parece muy bueno. No sé si será ya ni siquiera un actor de alguien que dobla ya para series o así, porque es que me parece muy bueno ya, no sé. No, ese tío ya es Fox Mayer de... Bueno, ese tío ya ha hecho mogollón de cosas. Es también Tommy, el hermano de Joel. No, es Joel, ¿qué coño? Es Joel. Claro, es verdad, ahora que lo dices. Sí, no, y el Joel y también el que hacía de... Eso, lo has dicho tú antes, tío, joder. El de Fox Mayer. El de... Exacto. El Pendiente X. Exacto, es verdad, exacto. Sí, sí, sí. Claro, es que... Es tío, es increíble, ¿eh? Es que es un abo de la hostia, claro. Pues mira, no caía ahora, ¿eh? Pues sí, hostia, claro, pues sí que es... Claro, es un doblador de la hostia, claro. Alan, güey, que es un juegado. Sí, sí, es un juegardo. Ya podía decir ese juego mismo que me ha marcado. No, es que yo me pasé toda una semana santa metido en casa jugando ese videojuego en la ESO, tío. Es que el... Exacto, tío. Y cuando me enteré, ya queda de los creadores de Max Payne. Además, es de Remedy, sí, muy gran juego. Pero bueno, no voy a decir eso. Yo creo que voy a decir uno que estaréis hasta el culo de escucharlo. Que todo el mundo ya, sobre todo la prensa, lo compara con él. Sale un nuevo Gran Turismo. Es que se parece a este juego ya, que es el Dark Souls. Todo ya es Dark Souls ya. Y para mí es que es un juego que al principio lo jugué y no me gustaba. Era tan... O sea, no se entiende. Es un juego que al principio no se entiende. Te mandan o dejan un sitio que es imposible por dónde ir. Te van a reventar. O sea, es frustrante. No te explican nada y ya está. Pero es que luego que lo pruebas un poco y lo juegas así con una guía así tal. O te paras un poco a entender cómo van las mecánicas y todo. Te das cuenta que es un juego que... Yo es que nunca he entendido esos juegos. O sea, los Toys no los entiendo. Yo tampoco. Es que es un juego que no te explica nada. O sea, se explica muy poco. No, a ver. A mí me gustan los juegos que no te explican nada. Pero los juegos que no te explican nada y aparte son tremendamente difíciles. Si van a ponerte de mala leche... Mira, ¿yo qué quieres que te diga? Ya bastante mierda tengo que aguantar en el curro. Para luego me abrearme en mi casa, ¿sabes? O sea, quiero un rato de relax. Me voy a grabar eso para las clases. Es que eso es justo lo que yo pienso de estos juegos, tío. Digo, tengo que soportar durante el día... Bogollón de gilipolleces como para encima. Venid a casa, que tengo cinco minutos... Y que tengo una paliza. Que no, que no. Claro que sí, hombre. Ahí está la gracia. Palizas así. No, pero a ver. El juego es difícil, pero es un reto. O sea, lo que pasa es que una vez entiendes cómo van las mecánicas, ahí entonces sí. El problema que tiene, que yo veo, es que no te explican al principio cómo van las mecánicas. Al principio te están puteando. Es el problema. Sí, o sea, tienes... Digamos que en ese tipo de juegos tienes que aprender a morir. Sí, sí, es de error y ensayo de error, ensayo de error. Sí, sí, pero tienes que, claro, tienes que tener unos juegos para estar ahí todo el rato. Claro, tienes que tener un poco de paciencia. En plan, es que el juego, ya te digo, no te dice nada. Entras y el primer camino que ves dices, hostia, una cueva con esqueleto. Te van a reventar a hostia. Siempre marco la casilla de la iglesia. Paciencia, yo no tengo nada. Lo que menos me gusta es que me toquen los cojones. No puedo. Sin embargo, tiene algo que me gusta muchísimo también, no solo a nivel mecánico, que es el nivel de la historia, que tampoco es difícil entender, pero que no te agobian con cinemáticas ni nada. Te van narrando poco a poco y con el entorno te van explicando y todo eso. Y para mí es una forma buena. Yo es lo que he oído del Souls, que todo el lore lo vas asimilando a través de los objetos. Sí, descripciones de objetos, por el entorno, el escenario que ves, te va explicando cosas y tal. Esto es un videojuego. Un videojuego se tiene que explicar a través de sus mecánicas. O sea, un videojuego no se puede parar. No, y ahora ponte a leer. O ahora te pones y dejas el mando y ves una peli. No, tío. Esto es un videojuego. Es otra forma de entender el arte. Explícamelo con las mecánicas y con el mundo. Si es que se puede. Dejadlo en el 2004. Lo que acabas de decir me ha recordado. No tiene nada que ver con un juego que me haya gustado mucho. Pero te voy a hablar de Gris. ¿La película? Ostras. No. Gris, el juego. ¿Es español también? ¿Hay un videojuego de Gris? Sí. No. No, es que me estoy quedando... Es un juego indie. Es un juego que se llama Gris. ¿Gris? Gris como color, ¿no? Gris como color gris. Vale, vale, vale. Ese juego es de plataformeo. O sea, de plataformas. Pero no se habla ni se dice nada. Es un juego visual. Es un juego que tú... Todo te lo dice con las animaciones. Eso tiene toques de acuarela. Ah, sí, ya sé cuál es. Y ese juego literalmente se define como un porfolio. O sea, es una narrativa porfolio viviente. Un porfolio. Un porfolio en videojuego. Pero es eso. Te va narrando una historia sin necesidad de estar contándote... No sabes absolutamente... No hay textos de nada. No hay textos absolutamente de nada. Simplemente tú tienes que ir moviéndote y vas intuyendo las plataformas que tienes que hacer. Bueno, pero ahí Dark Souls es un poco distinto. Hay personajes que te cuentan cosas y hay texto que leer a veces, pero que no te agobie ahí con ese asunto. Sí, pero que bueno, que yo... Perdona, Álvaro, que te he cortado. Termina, termina. No, que digo que yo creo que eso es como llevar al extremo lo contrario. Sí, sí. Es como... Pero yo creo que lo que Ángel intentaba decir, corrígeme si me equivoco, es que un buen videojuego no tiene que tener... O sea, como el tutorial tiene que estar integrado dentro del propio juego. O sea, yo por ejemplo me acuerdo que jugando al Resident Evil 2, que fue el primer Resident Evil que jugué, porque el 1 lo vi en casa de unos vecinos y tal. Pero en el Resident Evil 2 empezabas y directamente ya, pum, tenías los zombies delante. Luego llegabas enseguida a la tienda de Kendo y tenías que abrir la puerta. Luego enseguida te metías en el autobús este y tenías un zombie en el suelo. Entonces tenías que apuntar hacia abajo. O sea, no te decían, ahora detén, te apunta hacia abajo. No, era como que poco a poco el juego te iba guiando por las acciones y cosas que tenías que hacer. Y luego ya, una vez llegabas a la comisaría, ya era cuando te dejaban explorar un poco más, ¿sabes? Pero como que estaba integrado dentro del propio juego. Y eso es muy difícil de hacerlo bien. El mejor ejemplo que se me ocurre es el del Half-Life 2. Que es cuando tú sales del tren de Ciudad 17, aparece uno de la guardia urbana y te dice... Te tira una lata y te dice, recogela. Es verdad. Tiene una manera de decirte, puedes coger cosas e interactuar con ellas, tirarlas, ponerlas. Y no hace falta que te diga, para coger no sé qué, no, no, no. El juego te dice, coge la lata. Y tú vas como jugador y dices, pues la cojo. Ah, coño, la puedo coger ya. Te quita toda una... Sí, ya te está de una forma sutil o... Es como... Eso pasa en Pokémon. De manera inteligente. Te tratan de manera inteligente. O sea, piensan que has jugado ya juegos antes. Esto está muy bien. Sí, sí, eso está guay. Chavales, estoy en la última misión ya del Duke Nukem Forever. Ya me lo voy a pasar por cuarta vez. Cosilla que... Bueno, me toca a mí decir el jueguecillo. A ver. Un juego que me ha marcado mucho... Digamos que me ha marcado dentro de una etapa, porque aún estamos en la parte etapa del Álvaro pequeño. Sería Golden Sun. ¡Oh, el segundo! ¡Qué maravilla! El segundo. ¡Qué maravilla los Golden Sun! Bueno, un war primero, pero clásico. A mí me gustó el... ¿Qué juego has dicho? Perdón, que es que no... Golden Sun de la Nintendo normal, la Game Boy. Ese decía... Game Boy Advance, creo, ¿no? De la Game Boy Advance. Game Boy Advance. El 2. El 2. Donde estaba el primer nombre español. Bueno, no era un nombre español. Era un nombre... No, estaba Iván. Iván, que era el amigo del protagonista, ¿no? Era el amigo del protagonista. Pero rojo, no me acuerdo. No, ese no. Iván era un mago. Era como una... Era un mago que tenía cara... Era un chico, pero tenía cara de chica. Como es muy habitual eso en los animes. Eh... Que... Joder, se llama Iván, ¿no? A ver, Golden Sun, mira. ¿No era Félix? No, Golden... San, mira. También, a mí me recordaba también a los RPGs, ya también más clásicos y tal. Mira, Iván. Pero muy... Iván. Muy límite. A mí me gustó mucho el 1. El 2, eh... Lo empecé varias veces y lo intenté jugar hasta el final, pero no sé. Llegaba a un punto en el que desconectaba. Y me pasó igual con el Final Fantasy VIII. Lo he intentado un montón de veces, pero simplemente llegaba a un punto en el que, pum, desconectaba. Me pasaba igual, eh. El 7 me encantó, pero el 8, no sé si es que eran las mecánicas que tenía. El principio del 8 es un coñazo ahí en el instituto. Es verdad. Qué coñazo. Y el tema de enganchar a las invocaciones con unas mecánicas... Tenías que estar ahí todo el rato cogiendo los hechizos y venga a farmear hechizos. Es verdad. Yo el 1 no lo jugué. El Golden Sun 1 no lo jugué. Yo a mí me regalaron el 2. Yo recuerdo el 2. Hemos hablado del Final Fantasy IX. Una cosa bastante curiosa a la que has dicho de nombres. Gitán. Se llama Gitán solo en España. O sea, en los demás países creo que es Zidane. Sí, eso es. ¿En serio? Bueno, y más nombres. Y más nombres. Depende de los idiomas. Pero sí, 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 sí. Efectivamente. Me mató. Yo creo que se... Yo creo que se llamaba Iván. Ah, por cierto. Y... ¿Qué bichito de Golden Sun era vuestro favorito? Lo tengo. No me acuerdo. Sí, hombre. A mí el de tierra. Era el gordete, redondete, que era el más mono de todo. Ah, sí, sí. El de fuego también molaba mucho. El de fuego era un poco raro, pero sí, tenía su encanto. Que ahí me acuerdo, ahí es donde descubrí que estaba la palabra Ragnarok. Era una habilidad que tenía. Otro juego que tenía. Era una de las habilidades que tenía. De broma, la palabra Ragnarok, yo la descubrí por primera vez en el Max Payne 1. Cuando vas a la discoteca Ragnarok. Sí, sí. Es que la cantidad de cosas que se aprenden con los videojuegos, tío. Un montón de mitología, historia, palabras, idiomas, o sea... Es arte igual, si es que... Sí, sí. A ver, siempre está influenciado por algo. El videojuego, la música está influenciado por arte, tío. Sí, sí. Claro, y que al final... La música, los gráficos, todo. Félix era un buen director de cine con un buen director o programador de videojuegos. Al fin y al cabo todos bebemos de las mismas raíces culturales. Libros, música, películas, todos estamos influenciados por el mismo patrón. Al cual. Félix era el total... Lo que tienes a entretener, pues tiene mucha artística. Eso, Félix era el protagonista. El protagonista. A mí me sonaba que... El uno. Pero Iván era ese, el que estoy pasando por general, que es lo que estoy haciendo mientras. O sea, yo paso para que nos ambientemos un poco, pues voy pasando cositas. Antes me hemos dicho, pero creo que no hemos parado a hablar de El Santo Grial. Me hemos hablado de El Santo Grial, chicos. ¿Cuál es? O sea, hemos comprado aquí juegos, pero antes estábamos hablando de uno que es El Santo Grial. Meta Gear. ¿Te hemos hablado de Meta Gear? Sí. Sí, hemos pasado de largo, pero lo hemos comentado, de doblaje y tal, pero no hemos hablado de los Metal Gear. Es que antes sí que hemos hablado, antes de 10 o 20 minutos antes de empezar, y digo, hostia, que no se nos pase. Porque al menos una mención a que Metal Gear nos ha cambiado la vida a todos. Metal Gear me rompió a mí la cabeza con la Play, tío. Ya el cabrón del... ¿Cómo se llama el desarrollador que es famoso? Ah, no, Kojima. Kojima, ostras. Kojima. Kojima. Sí, Kojima. Kojima. El hijo de puta que te hacía el cambio, lo del psicomantis, lo de cambiar el mando de la Play, hijo de puta. ¿Qué es que has jugado al Castlevania? Es exacto. Me rompía la cabeza con eso, digo, ostras. Claro, yo era un niño con eso, ostras. ¿Por qué había que cambiar el mando? Exacto. Y en la medida antipiratería del código para contactar a Meryl, que estaba en la parte de atrás del CD-ROM, ¿sabes? Es que todo muy guapo ahí, eso todo. Molaba un montón. Esa forma de romper la cuarta pared que tenía Kojima, la verdad que hay que reconocérsela. Kojima es un pionero. Kojima es un loco. Ya tengo que ir. Expandir lo que significaba el entretenimiento en aquel entonces. Se notaba que era alguien que quería expandir las cosas. Y es que eso, cuando sale bien, sale tan irremediablemente bien, que es que, de verdad, que, claro, hace joyas atemporales. Porque Metal Gear, con esos pequeños trucos, aunque ya no lo sabemos, para cualquiera que pude de nuevas, le va a sorprender. Yo, fíjate, si me gusta Metal Gear, sobre todo el 1, que os lo comentaba antes, que todos los años, todos los años, mínimo una vez me veo el gameplay, voy cambiando los idiomas, que yo soy muy friki, ya lo sabéis. Bueno, normalmente en italiano, en alemán, en inglés, lo que sea. En español me gusta también verlo de vez en cuando, por el doblaje de Alfonso Valles, que me parece brutal. Pero, joder, es que me encanta la historia, lo bien hecho que está. Es que es como una película, tío. Y es verdad que gráficamente era lo que era, pero la nostalgia, para mí, lo maquilla muy bien. Y lo sigo viendo con cariño. Los planos, los efectos que tenía, incluso de reverberación de sonido. Bueno, sacaba jugo de todo lo que podía. Entonces, sí, es como, yo qué sé, es como, por ejemplo, para mí es como ver Blade Runner. Se puede ver antigua, pero se sigue viendo preciosa. A mí Metal Gear se puede ver antiguo, pero se sigue viendo precioso. Tiene un encanto ahí, sí. Se sigue entendiendo, se sigue entendiendo perfectamente. Maneja un idioma del cine, que lo implementa también en el videojuego, que da, bueno, luego el videojuego, si te piensas, es un juego bastante básico. O sea, no tiene tampoco mucho más. Realmente cuando saca complejidad es cuando se mete en la historia y en las cinemáticas. Como juego es bastante simplón. Pero, joder, es un puto juegazo. Realmente, es un puto juegazo. Es una saga muy mítica. Yo le tengo cariño al 2, y eso que a la gente no le gusta al 2 mucho, pero el 2 lo veo... El 2 a mí es que me da miedo. Yo lo veo muy especial, tío, porque además... A mí el 2... Sí, sí, perdona, Javi, sí. Sigue, 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 continúa. No, digo, a mí el 2 me gusta mucho, y normalmente no es de los más famosos. El 3 me encanta. Lo comentaba antes también con Ángel. Pero el 2 tiene una cosa que ha hecho que con los años me guste más, y es que hizo una previsión perfecta de lo que iban a ser las fake news. O sea, a mí eso me voló la cabeza cuando años después volví a jugarlo. Lo de la información y todo eso. Cómo ya se adelantó todo eso. Los memes y todo, es que de verdad... Es que... Es que... Es que... De verdad que hay notas que es gente con visión. Es que da igual lo que hagan. Cuando tú tienes una visión y es tan clara... No sé. A mí es que el 2 me da miedo. O sea, es un juego que me resulta no incómodo por lo de las fake news ni todo eso, sino su atmósfera. Me parece que está todo muy frío, muy vacío, muy... Todo es una broma. Luego te metes y es todo un... Una serie de servidores que te están empezando... Que empiezan a jugar contigo. Apaga la consola. Rompela mente, tío. Sí, me da miedo. Me da... Es un juego que me... Cuando empiezas con el otro personaje, el Raiden, que le está pasando lo mismo que a... Sí, es... Que a Snake. De repente dicen que Snake está muerto. O sea, se muere. Tú flipas con eso. Es un juego en el que no tienes forma de distinguir lo que es real de lo que no. Exacto. Y eso está empezando a pasar ya en el momento de la historia en el que estamos por el tema de las inteligencias artificiales. Ahora mismo, tú le puedes pedir a una inteligencia artificial que te dibuje algo y ya no sabes distinguir si eso lo ha dibujado una inteligencia artificial o una persona a menos que te lo digan. Hay un... Ciencia, que yo no sé si le seguís, Martí de Ciencia, que es un divulgador... Sí, sí. Yo lo... Es de YouTube o algo me suena a eso. A ese bestial un video que hace que te pone dibujos de inteligencias artificiales y te dice ¿Cuál es el dibujo que más te hace sentir? Y coño, todos votamos que los dibujos que más te hacían sentir sean los de inteligencias artificiales porque iban directamente a enlaces, directorios y conocían una serie de información que sabían perfectamente que esos colores, esas formas, esos dibujos nos hacían sentir cosas. Cosas. X. Te decía ¿Este te da más miedo que este, verdad? Pues es que este lo ha dibujado una inteligencia artificial con esta ingeniería detrás. Esta inteligencia artificial sabe que esto te da miedo. Sabe que esto... Eso es una... Eso por un lado. No sabemos distinguir ya las imágenes que ha hecho una persona de las que ha hecho una máquina. Pero es que tampoco somos capaces de distinguir las noticias que era por donde tiraba el Metal Gear Solid 2 que son generadas por máquinas de las que son generadas de manera real. Esa capacidad que decían que tenían que tener las máquinas para de alguna manera filtrar la información. y dárnosla al ser humano como nosotros la podíamos gestionar poco a poco y tal a mí me voló la cabeza. Reconozco que en su época digo Kojima está loco esto no tiene puñetero sentido pero luego ya jugándolo eso jugándolo más adulto y viendo el momento en el que estamos digo me cago en la leche el cabrón este lo claro que lo tenía macho. Es impresionante. Bueno estamos desviando un poquito con lo de la realidad virtual que eso ya es otro tema aparte pero bueno hay que hay que recaudar un poco otra vez a los videojuegos y también ya voy diciendo llevamos una hora. Sí, sí. Llevamos ya una hora hablando. Bueno pero vamos a terminar con una terminamos la ronda aunque sea. Sí claro por supuesto. Si queréis os digo un par más ¿vale? Sí. FIFA World Cup 2002 los juegos o sea cada vez que marcabas un gol era épico era épico cada vez que marcabas un gol empezaba a sonar música de Vangelis además que la hizo para el mundial del 2002 o sea que es una delicia es un juego bestial yo creo que los FIFA con más cariño que jamás se han hecho porque hay que reivindicar los buenos FIFA ¿vale? que son muy divertidos y yo creo que con eso sé que me voy a dejar mucho más en el tintero pero creo que he dicho más o menos todos el último que me quedaba por decir era ese y quizás el Jedi Outcast el Jedi Academy vale a ver pues a ver otros dos de otra persona pues yo voy a decir de la Mega Drive un juego que seguramente no conocen ni Dios que es el Comics Zone que es un juego que no hay nada como eso es un juego que es un cómic es como jugar en un cómic y ya está me parece muy original creo que he jugado es como si estuvieras es que estás dentro de un cómic realmente el prota se encierra en su propio cómic le cae un trueno y se queda atrapado en su cómic es un juego que es único no hay nada como eso es un jodazo yo le voy a buscar luego ¿cómo has dicho? ¿qué se llama? Comic con X este juego que me encantaba lo tenía en el emulador del PC es genial ese juego porque además ibas pasando por las viñetas y cada vez cuando le golpeabas a los enemigos iban saltando tortos de página este juego mi primo que la tenía la Mega Drive le vi jugar macho este juego no sé si lo alquiló una vez y recuerdo que me llamó muchísimo la atención sí 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 es que es muy original lo que eran capaces de hacer con tan poco sí 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 el día de los últimos juegos era la locura eso me acaba de recordar y solo digo este ya no hablo de más pero aparte del Terranigma y el Lufia 2 que los dejo ahí para que los busque el que le interese de la Super Nintendo Terranigma bestial pero bestial pero es que no puedo dejar de hablar del Clock Tower ¿vale? el Clock Tower de la Super Nintendo ¡Ostras! lo que consigue lo que consigue con tan poco a mí me parece magistral genial o sea es un juego que lo he jugado en estrés escolares con alumnos a día de hoy o sea con chavales de ahora que claro al principio ven el este dicen joder profe lo gráfico es una mierda pero enseguida cuando empiezan ya las chicas y la señora Burrows se va a buscar al señor Burrows y empieza todo a ocurrir en la mansión enseguida les atrapa y luego claro la historia que hay detrás porque es un juego que te va dando las piezas del puzzle muy separadas pero cuando las coges todas y lo pones es una maravilla o sea a mí el Clock Tower con poquito con muy poquito consigue muchísimo es el juego el ejemplo el ejemplo que yo creo que de juego que con menos consigue más y ya está ya me callo yo digo tío me acabas de me acabas de de recordar el Clock Tower yo digo dos juegos que bueno voy a decir tres juegos ¿vale? rápidos que me han marcado mucho hasta la para llegar ahora mismo ¿no? hasta ahora luego uno que me marcó muchísimo un digamos empezar mi etapa con mi nombre mi primer nombre en videojuegos online y tal el Ragnarok online ostras yo tengo mucha mucha nostalgia con ese porque el primer MMO fue mi primer MMO RPG además fue el primer MMO masivo que hubo así conocido junto al WoW y junto al Dofus y y luego sería Budokai Tenkaichi 3 que fue una etapa de viciar al Budokai Tenkaichi 3 qué maravilla de juego tío qué maravilla de juego muy divertido ese juego Juegazo no he viciado más y además jugaba con los personajes que menos jugaba todo el mundo porque yo jugaba con Arale con Tapión jugaba con con la pava mal con la la pava la pava mala de los caballeros de plata no sí de los guerreros de plata una chica que era como pelirroja o algo así y bueno jugaba me gustaba jugar con gente rara había un montón 150 personajes me acuerdo en la cara y es que era una barbaridad y tenía toda la historia estaba muy bien ese juego este es mejor Budokai sin duda y por último el Monster Hunter Monster Hunter World ha marcado también ahora mismo ha marcado de hecho sinceramente ha marcado mucho porque de hecho es que ha sido uno de mis de los juegos que mejor me lo he pasado tengo muchos recuerdos con Javi que han sido muy bonitos es que para mi el primer Monster Hunter y también muchos recuerdos buenos para mi también ha sido mucho el Monster Hunter es el primer juego que te sientes de verdad un cazador que tienes que cazar y usar todos los objetos y tal yo me lo pasaba bien simplemente era una risa era llorar de risa y tal y eso eso sería en los me dejo muchísimos más es que es muy difícil es muy complicado me dejo me dejo muchísimos muchísimos como por ejemplo el este como se llama este lo habéis jugado vosotros seguro ¿quién no ha jugado a la máquina meteoro loca de en CD-ROM de Immortal y Flemon ¿alguien no ha jugado yo no? yo no sí 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 máquina de te lo loca sí es la versión de un Monkey Island pero español ostras Monkey Island es que qué juego es que es imposible meter todo es que no no se puede hablar de todos es un misión imposible o sea es que y antes del Monkey Island estaba el Simon no sé ¿el Simon lo conocéis? no ¿no conocéis el Simon? no conozco el Simon sí que era un mago era un mago un mago recuerdo el Die of Tentacles que también eso pero Simon mago un segundo que sí que sí que lo tenéis pero ya es que tantos juegos eh juego sí sí mira Simon bueno ya lo enseñaré después de de podcast pues bueno eh despides RB pues nada pues que muchas gracias por por haberme invitado que me lo he pasado estupendamente ha sido la verdad un podcast muy divertido muy interesante y bueno yo creo que salgo de aquí con bueno ya tengo un amigo pero salgo con dos más porque porque vamos eh estupendamente estupendamente o sea que que muchísimas gracias de verdad has dado has dado con un grupo como el Fricardo bastante potente sí 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 vale Javi despide bueno pues esto es todo eh se ha hecho un poco más largo de lo normal ¿no? pero yo creo que para la ocasión lo merece ¿no? ya que estamos cuatro tenemos invitado especial gracias por venir RB gracias por venir eh eh Álvaro y y Ángel como siempre y y ya está bueno no sé si quieres decir algo más también para despediros Ángel que nos ha dicho sí parecía difícil pero estamos vivos de milagro exactamente milagro muy bien estamos vivos de milagro pues eso es todo y hasta la próxima chao 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 adiós adiós